Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo cortito y al pie, el espacio de la coalición cívica para conocer un poco el trabajo de los dirigentes de la coalición cívica de todo el país. Hoy vamos a estar con Fernanda Reyes, que es dirigente de la coalición cívica desde sus orígenes. Fue diputada nacional en el periodo 2007-2011 y actualmente se desarrolla como directora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es economista de formación y posee vasta experiencia legislativa y se especializó en dos agendas particularmente, políticas sociales y ambientales. Hoy particularmente vamos a estar hablando de una de ellas. Esta charla se llama Los por qué del fracaso de la política social en la Argentina, así que vamos a estar hablando de eso con Fer. Le voy a dar la bienvenida a Fernanda. Vamos a esperar. Les recuerdo a todos los que se están sumando que después esta conversación va a estar guardada en el Instagram de la coalición cívica, en esta misma cuenta, así que lo van a poder ver cuantas veces quieran, lo van a poder compartir. Buenas. Hola, ¿cómo estás Marcos? ¿Me escuchás bien? Me escuchás bien. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Buenísimo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hay una tecnología que no es muy fuerte, pero le vamos a poner onda. El mío tampoco, así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Fer, tenemos 15 minutos. ¿Empezamos? Si te parece, te tiro algunos datos. Esperate que me silencio esto. Algunos datos y empezamos con la conversación. Esperate, ahí está. Hoy vamos a hablar de los por qué del fracaso de la política social en la Argentina, ¿no? Estuve haciendo alguna investigación para poder llevar adelante esta conversación y me encontré con los siguientes datos. El 37% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 5, casi 6 millones de ellos son niños, ¿sí? El 36% de pobreza, perdón, el promedio de pobreza en los últimos 35 años en la Argentina no bajó del 36% y nunca estuvimos por debajo del 26%. Tenemos un 30% de pobreza estructural y este es el dato que a mí más me impactó, es que hoy en la Argentina trabajar no es garantía. Es decir, trabajar no significa no ser pobre. Más de 5 millones de los ocupados totales son pobres. Es decir, uno de cada tres trabajadores son pobres en la Argentina. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué pensás cuando tiramos en la mesa estos datos? ¿Qué país estamos viviendo hoy? Bueno, es preocupante. Sin lugar a dudas, tener esta información, a veces uno hace comparación de datos, pero en realidad estamos hablando de personas, ¿no? Cada persona que cae en situación de pobreza se genera un nivel de incertidumbre enorme y salir de ello es complicado después. O sea, en la Argentina, post-pandemia, la ciudadanía en su conjunto se empobreció, todos se empobrecieron. Pero los sectores más vulnerables fueron los que más padecieron. Esto sobre todo porque lo que desapareció fue la changa, lo que desapareció fue la posibilidad de compensar un poco los ingresos que se tenía y quienes más afectaron son los chicos. Entonces, me parece que lo que nos muestra esto es que es una alerta de que tenemos que hacer algo. Inmediatamente tenemos que empezar a tomar unas políticas en todo esto, porque si no, lo que estamos haciendo es profundizando una situación de la que va a ser muy difícil salir adelante. Y te voy a preguntar, porque, bueno, a partir de esto es que el Estado argentino toma decisiones, ¿no? La política social en la Argentina hoy, ¿cómo está diseñada? ¿Cuáles son los principales programas? ¿Cómo se busca abordar este problema? Mirá, hoy en la Argentina lo que tenés es... ¿Se escucha bien? Porque yo te escucho medio entrecortado. Yo te escucho perfecto. Perfecto. Mirá, en la Argentina hoy lo que tenés es... Hoy es lo que se llama el gasto social. Viste que todos hablan, uy, se gasta un montón en políticas sociales. Y en realidad, el gasto social es casi 65% del presupuesto nacional. Y está dividido en varias cuestiones. Dentro del gasto social está la política de educación, lo que es salud, lo que es vivienda, políticas de empleo. Y dentro de eso también se encuentra lo que es la seguridad social. Tanto las jubilaciones como las asignaciones familiares o la asignación universal. Y después están las políticas de promoción, digamos, la promoción social. Lo que entendemos, lo que muchos dicen son los planes. Esos planes son cerca del 6% del gasto total. Digamos, no estamos hablando de una gran proporción. Sin embargo, son de lo que mucho se habla. De hecho, hoy el potencial trabajo es cerca de 1.200.000 personas que lo tienen. Pero hoy la estructura de cómo está pensada la política de políticas sociales en términos generales tiene que ver con esta lógica que lo podemos ver dentro del presupuesto. Sin lugar a dudas, esto responde a una construcción de tratar de generar alternativas y salidas desde una construcción que, en definitiva, a mi entender, fracasó. De una mirada que fracasa. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos en la Argentina unas políticas de transferencia de ingresos, como pueden ser la asignación universal, las asignaciones familiares, estas políticas de transferencia de ingresos son políticas de protección social. Y esto es muy importante diferenciar este tipo de políticas, como puede ser la pensión universal para los adultos mayores, o lo que pueden ser las jubilaciones, de lo que son los programas sociales. Que después lo que podemos discutir es para qué sirven estos programas sociales, para qué sirve tarjeta alimentar, para qué sirve protección de trabajo, que eso lo llamamos planes sociales. Pero hay que diferenciar muy bien estas dos cosas, porque a veces cuando discutimos sobre la política social, muchos dicen, ah no, bueno, se gasta un montón de plata en políticas sociales. Bueno, entendamos que cuando hablamos de transferencia de ingresos es asignaciones familiares y asignación universal y jubilaciones, que es la seguridad social, que es casi, te diría, el 75% del gasto total. O sea, es bastante, estamos hablando ahí de una protección social, una red de seguridad social que es fundamental que tengamos en la Argentina. Y después podemos discutir lo otro, que son los programas existentes como el potencial trabajo y el tarjeta alimentar. Vos decís que fracasó la política social en la Argentina. ¿Cuáles son los principales problemas que ves para decir esto? Nosotros, históricamente, en la coalición cívica, lo que planteamos es una política social que construya ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que las personas puedan tener libertad, puedan tener autonomía, pueden reconocerse sus derechos. Y para que vos puedas construir una política con esa mirada, claramente no tenés que hacer lo que se está haciendo en el gobierno nacional y lo que se viene haciendo hace muchos años en el país. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de cuál es la concepción que tiene el kirchnerismo sobre la construcción de los programas sociales, no es una construcción de libertad, sino es una construcción de dependencia. O sea, lo que se ha buscado durante todo este tiempo, y por eso han fracasado los programas, lo que se ha buscado es cómo hacemos para que esas políticas jueguen a favor de nuestra acumulación de poder. Jueguen a favor de la acumulación de poder del kirchnerismo, utilizando al Estado como apropiándolo, no el Estado en términos de representación y Estado del servicio de las personas, sino el Estado como apropiándoselo, ¿a fin de qué? A fin de construir su propia continuidad en el poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué fracasa? Porque en realidad, vos lo que no estás buscando a través de estas políticas es la superación de las personas, sino que en realidad lo que estás buscando es la continuidad de una misma lógica en el tiempo. Y es más, lo que ha generado es hoy que se perpetúe la situación de pobreza y en muchos casos hasta que se genere mayor situación de pobreza. La principal, digamos, lo más terrible que han hecho durante todo este tiempo fue la tercerización de la política social también. Entonces, vos tenés, en primer lugar, una concepción que no tiene que ver con la libertad, que no tiene que ver con la autonomía de las personas, sino que tiene que ver con la construcción de poder. La segunda cuestión tiene que ver con quién es quién, cómo se acercan esas políticas a las personas. Y se acerca a través del clientelismo político. Y fíjate que durante años, nosotros lo vimos cuando hicimos el documento sobre vivienda para los amigos, donde veíamos cómo se utilizaba discrecionalmente la plata para construcción de viviendas según qué provincia era gobernada o no por el kirchnerismo. No pensando en la gente, sino pensando en a quién voy a poder beneficiar. Y fíjate también cómo la lógica clientelar lo que termina siendo es yo te doy en tanto y cuanto vos o votes por mí o vayas a una marcha o... Pero lo más terrible de esto es que genera un nivel... Y Toti lo dice muy bien. Las personas no es que tienen miedo a que no le den. Tienen miedo a perder lo poco que tienen. Porque a veces lo que se juega eso está un centro de atención primaria de la salud. Yo recuerdo que una vez habíamos ido... Estaban un montón de vecinos manifestándose porque no estaba abierto el centro hace bastantes años. Y se acercó una persona y dice no me puedo acercar acá porque si nos ven que estamos acá acercándonos nos van a dejar atender. O sea, esta es la lógica perversa de la construcción de la política social. Entonces esa es la segunda cuestión que hoy está peor. ¿Por qué está peor? Porque encima hoy lo que tenemos es que estas políticas están llevadas adelante por las organizaciones sociales que están de los dos lados del mostrador. O sea, por un lado los dirigentes de las organizaciones sociales son quienes definen la política quienes se evalúan quienes otorgan pero son las mismas que después se ejecutan. O son las mismas personas que después del otro lado dicen a ver, yo soy de tal organización bueno, te doy entonces el programa a vos que sos de la misma organización. ¿Qué nivel de control hay ahí? Ninguno. Ese es el caso de potenciar trabajo, ¿verdad? Sería como el mejor ejemplo. Claro, potenciar trabajo. Por ejemplo, potenciar trabajo es así. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué termina pasando? Que en definitiva lo que termina ocurriendo es que las organizaciones que hacen bien las cosas porque acá no es que todas las organizaciones son malas, ¿viste? O sea, no. Hay organizaciones que hacen bien las cosas. Porque terminan viendo perjudicadas por la lógica de quienes hacen mal las cosas. Entonces, la política fracasó fracasó porque no logran los programas resolver los objetivos. O en definitiva dejámoslo así fracasa en términos de autonomía y libertad de las personas porque están pensados para no generar autonomía de las personas. Están pensados para generar mayor nivel de dependencia. Entonces, esto, este sistema así como está no va más. Y eso creo que es el primer punto en el que todos estamos de acuerdo. Así como estamos no vamos más. Total. Bueno, un poco en la respuesta me fuiste abriendo el camino sobre qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero te lo pregunto claramente ¿qué cree la coalición cívica o qué cree, Juntos por el Cambio, que debería hacerse en la Argentina respecto a la política social? Porque no renunciamos a la tarea de pensar políticas públicas eficientes que de alguna manera promuevan la autonomía y la libertad. Digo, no renunciamos a esa responsabilidad. Sino que lo queremos pensar de otro lado porque entendemos que tiene que ir por otro lado. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es ese nuevo enfoque que debería, digamos, bañar, empapar a la política social hoy en la Argentina? Yo creo que primero tenemos que pensar a quienes están viendo que si quieren hacer preguntas, te quieren hacer preguntas, que lo dejen en el chat así nos vamos leyendo. Perdón. Dale, dale. Creo que en primer lugar donde nos posicionamos es qué es lo que queremos lograr con este tipo de políticas sociales. Y lo que queremos lograr es esto, es la libertad, es autonomía, es que las personas puedan, es construir ciudadanía. En realidad el Estado, quienes estamos en el Estado tenemos que ser servidores públicos. El Estado no está para ser apropiado por ningún partido político, sino que al contrario, el Estado está para poder dar y reconocer derechos y sobre todo garantizar esos derechos desde el lugar donde se está. Entonces, el primer lugar es esto, autonomía, libertad, construcción de ciudadanía, ese es el objetivo. ¿Qué significa? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, hay que terminar con el clitinismo político, sin lugar a dudas, o sea, hay que terminar con esta política intermediaria que no nos lleva a ningún lado, que al contrario, digamos, hace referencias a otra lógica de hacer la política social. Y después, lo que hay que empezar a pensar es políticas que estén relacionadas directamente con objetivos a lograr. O sea, si nosotros creemos que desde los programas sociales lo que hay que generar son realmente que haya trabajo, que se generen puentes hacia el trabajo, bueno, la política tiene que estar muy destinada a eso, los programas sociales principalmente, tienen que estar muy destinados a esto, como ejemplo, el potencial trabajo. Pero que puede tener otro nombre, lo que tenemos que sí generar es un sistema que sea capaz de articular entre el sector privado y el sector público y la academia y poder empezar a generar, y también las organizaciones, no es una cuestión de sacar actores, sino es una cuestión de articular los actores sin intermediación, sino articular los actores para encontrar las salidas. Por ejemplo, si sabemos que por ahí es difícil generar nuevos puestos de trabajo, hoy se están generando algunos puestos de trabajo y no están encontrando, por ejemplo, personas que estén con esos conocimientos. Bueno, el Estado puede ser un promotor o un facilitador de que eso ocurra, ¿sí? Ahora, también es verdad que puede pasar que en realidad lo que se necesiten son algunas políticas específicas para algún sector en particular. Bueno, el Estado puede articular también ahí. También puede pasarnos que no se generen más puestos de trabajo porque en realidad tenemos una macro totalmente destruida hoy en la Argentina y entonces vos para generar mucho más puestos de trabajo deberías tener una macro más ordenada. Pero sí podés trabajar con la micro. ¿Con la micro qué significa? ¿Y qué pasa en diferentes provincias de nuestro país? ¿Qué pasa en diferentes territorios? ¿Dónde se pueden generar nuevos emprendimientos productivos? Y también vos tenés a muchas personas, muchos emprendedores, muchos emprendedores en todo nuestro país que están, todos los días se levantan pensando y creando e imaginando salidas y alternativas para poder generar sus propios trabajos. Entonces, ¿cómo ayudamos del Estado para potenciar eso? O sea, no para hacer un, digamos, para hacer un, digamos, algo que estorbe, sino cómo realmente generamos políticas para que esas personas les sea más fácil desarrollar su creatividad, desarrollar su emprendedurismo, generar sus propias cooperativas, digamos, cómo nos ponemos el Estado a disposición para que eso funcione y puedan generar su propia salida. Esto es pensar una salida distinta, no desde, realmente, desde la mirada de la autonomía y la libertad. ¿Qué mejor que las personas no dependan del Estado para poder desarrollarse? Y te puedo asegurar que yo creo que la tercera cuestión más fundamental que tenemos como sociedad es empezar a romper los prejuicios. Porque uno tiene, muchos tienen los prejuicios de, bueno, estos se embarazan o se embarazan para cobrar el plan o se, o, bueno, o en realidad no, lo hacen porque son todos vagos, nadie labura, o, bueno, o estos tienen mucha guita entonces no les importamos. Nosotros tenemos que volver a reconstruir el tejido social. De esto Lidita siempre lo plantea, ¿no? Con la mirada de Rawls que dice, a ver, nosotros tenemos que construir una sociedad que, sin saber dónde estamos cada uno de nosotros, porque la verdad que estemos en una mejor condición social también tiene que ver mucho desde cuál fue nuestra historia, nuestra trayectoria de vida, bueno, qué oportunidades hemos tenido. Bueno, imaginemos una sociedad donde todos estemos en un nivel absoluto de igualdad y que tenemos que generar los parámetros en esa sociedad para que todos tengamos las mismas oportunidades. Nosotros tenemos que pensar en una sociedad de esa manera, digamos, cómo generamos igualdad de oportunidades y eso, plantarnos desde ahí es liberarnos de los prejuicios y me parece que cuando empecemos a liberarnos de los prejuicios y entender que todos somos iguales en nuestras diferencias pero todos tenemos igualdad de derechos y que en realidad lo que tenemos es que empezar a generar mayores niveles de oportunidades y que el Estado es un articular fundamental de generador de oportunidades junto con el sector privado, junto con la academia, junto con las policiales, junto con la sociedad civil, todos empezar a generar esa red, realmente vamos a estar en un nivel distinto para poder pensar distinto las políticas sociales. Cualquier extremo lo que nos hace es el estatus quo. Los que hay que romper todo o hay que no hacer nada es estatus quo, todo queda igual y todo va para peor. Lo que tenemos que buscar es una síntesis hacia arriba y creo que basándonos en esto, en la cuestión de la autonomía, la libertad y la construcción de ciudadanía sin prejuicios y realmente generando lazos de solidaridad entre todos nosotros en el país es que vamos a poder generar algo distinto. Bueno, Fer, me quedan claras algunas cosas. Por lo pronto que la política social no es un tema aislado, digamos, que se piensa desde un ministerio y con el objetivo de garantizarle un ingreso a X cantidad de personas en la Argentina sino que tiene que ver con, bueno, la macro, decían, otra cosa que me queda claro, la mejor política social hoy es el trabajo. Entonces, me parece muy importante que lo remarquemos porque en un momento donde se pone en duda, como decís, desde distintos extremos, la necesidad o la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de estas cuestiones, me parece que desde la coalición cívica tenemos la creatividad, las ideas por historia también como para pensar la política social en la Argentina que es a la vez y por lo que estuvimos hablando pensar una Argentina de libres e iguales, ¿no? Con autonomía, con libertad, con la posibilidad de que los argentinos se hagan cargo de su propio destino. Así que Fer, hemos, estamos un poco excedidos de tiempo, yo no sé si me estás escuchando, ahí estás. Sí, sí, te escucho. Estamos un poco excedidos de tiempo pero me parece que lo valió, es un tema más que importante no solo de la coalición cívica sino de Juntos por el Cambio me parece que le estamos poniendo el acento a esta agenda. Así que te agradezco, agradezco a todos los que están acá y les recuerdo que van a poder encontrar el video para compartirlo o volver a verlo a quienes se sumaron hace poco verlo desde el principio en el mismo Instagram de la coalición cívica en el feed como un video de publicaciones de feed, digamos. Así que muchas gracias Fer, muchas gracias a todos los que están del otro lado y nos vemos en el próximo partido. Dale, un beso grande a todos. Chau, chau. Chau. Chau.